Alonso Moreno y Manuel Cano son dos de los investigadores del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Jaén que hoy nos acompañan para hablar de sus investigaciones. Bienvenidos. ¿En qué consiste la investigación que en este momento el departamento está llevando a cabo? Bueno, en concreto el proyecto de investigación que tenemos activo actualmente intenta analizar la información que elaboran las empresas para cubrir las necesidades de su usuario y del público en general. Las empresas elaboran información cuantitativa, de números, los estados financieros y además la acompañan con información de carácter narrativo que intentan explicar o complementar esa información, los números, los estados financieros. Entonces lo que nosotros tratamos de analizar es si con la información que divulgan las empresas realmente están intentando cubrir, están pensando en los usuarios de esa información o principalmente elaboran esa información en beneficio propio, intentando resaltar unos aspectos que a la empresa le interesen y no mostrar tanto otros aspectos que quizás pudieran tener alguna repercusión negativa para la propia empresa. Pretendiendo conseguir así quizás una afectación de quien recibe esa información y una forma de actuar concreta. Efectivamente. Nosotros lo que nos preocupamos, lo que nos centramos en medir la calidad de esa información que da la empresa. Entendemos como calidad que la información sea útil para la persona que lo usa. Pero muchas veces la empresa lo que emiten es información para promover que esas personas que lo van a utilizar tomen decisiones no en beneficio propio sino en beneficio de la propia empresa o de los directivos de la empresa. Es decir, mediatizar con esa información las decisiones que van a tomar los usuarios de dicha información. Entonces nosotros lo que nos centramos en medir tanto si los números que da la empresa, si sus beneficios, si los datos de su balance ayudan o no ayudan a los inversores a decidir cómo deben invertir en la empresa o más bien sirven para que el directivo de turno gane un sueldo mayor porque digamos ha inflado el beneficio ese año y su remuneración, por ejemplo, depende de ese beneficio. Aunque ha conseguido inflar el resultado ese año a costa de que el año que viene no gane nada. Entonces nos centramos en medir eso, tanto los números como también la forma en la cual cuentan los directivos cómo se han llegado a esos números. ¿Y cómo es posible realizar estas mediciones? Porque una vez que esos datos llegan al usuario final, ¿cómo sabemos si se está dando el dato correcto o no? Efectivamente, para eso existen varios modelos estadísticos que establecen cuándo el número es extraño. Es decir, cuando un número no cuadra con el resto de los números o con lo que hace el resto de la empresa del mismo sector. Entonces, cuando existe, digamos, la situación de que a una empresa le puede beneficiar dar un dato anómalo, como el ejemplo que he dicho antes, si la empresa está pagando a su directivo en base a beneficio, pues a los directivos le va a interesar que los beneficios sean altos porque cobran más. Eso puede suponer que al final la empresa le vaya peor porque estamos metiendo mucho beneficio este año a cambio de, digamos, estar peor el año que viene. Pero claro, ellos ya han cobrado. Entonces es una situación en la cual conviene vigilar a esa empresa. Si esa empresa ahora resulta que tiene unos beneficios demasiado altos para todo lo que hace, pues entonces esa empresa salta como que su información no es útil, no está dando una información veraz en cuanto a los números. Por otro lado, también se estudia la parte, digamos, de texto. Aunque eso se lo voy a dejar a Alonso, que quizás es más experto que yo, en cómo se estudia el texto y las características del texto que hacen los directivos sobre su información. Sin duda es una parte de la investigación muy curiosa. Alonso, cuéntenos. Sí, habría una forma de hacerlo directamente mediante experimentos, que sería entrevistando directamente a un usuario y decir cómo reaccionas directamente ante esto o cómo reaccionas directamente ante este tipo de información. Nosotros lo hacemos de forma indirecta, analizar el texto elaborado directamente por la empresa. Entonces, pues por ejemplo, vemos si cuando la empresa tiene beneficio, la forma de comunicar es más clara. Nosotros aplicamos un análisis de legibilidad, entonces, pues las frases son más cortas, las palabras son más sencillas, cuando el beneficio es más alto. Sin embargo, si hay pérdida, la opción inversa sería pues que el texto se hace más enrevesado, más difícil de leer, más difícil de entender, con el objetivo de que quizás algunos aspectos pues no afloren tanto, estén un poquito más ocultos. Por ejemplo, cuando hay beneficio, la empresa comunica en primera persona para intentar asociar ese resultado más a los propios directivos de la empresa. Pues hemos conseguido, hemos tenido, gracias a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, a nuestra gestión, eso sería una forma quizás más de comunicar un beneficio positivo, un resultado positivo. Sin embargo, se detecta y efectivamente es lo que detectamos en muchos casos, que cuando hay pérdida, esa primera persona, plural o singular, pues baja mucho y se comunica mucho más en tercera persona. O por ejemplo, cuando hay pérdida, pues no se usa tanto el presente o el pasado, sino el futuro. Bueno, no han sido muy buenos, pero en el futuro esperamos y se usa mucho el futuro. Por ejemplo, estudiamos distintas variables, cómo se comportan, cuando hay beneficio y cuando hay pérdida. ¿Y existiría o sería posible que existiera alguna fórmula para evitar o para regular esta medialización? Está la auditoría, ¿vale? Que es que terceros independientes verifican que la información se ha elaborado de acuerdo a unos criterios. ¿Qué es lo que pasa? Especialmente está sujeto a auditoría, la información cuantitativa, los números, los estados financieros, el balance, la cuenta de pérdida de ganancia, pero la información narrativa, su mayoría no está sujeta a auditoría, entonces no hay nadie que verifique esa información. Por tanto, eso se puede aprovechar en dos vías distintas. Uno sería, bien, aprovecho que no tengo que ceñirme a unos estándares concretos, no está sujeto a auditoría, entonces voy a dar más información, voy a cubrir las necesidades de los usuarios que no se cubren con los estados cuantitativos porque aquí tengo más libertad, no está sujeto a auditoría. Esa sería la opción en la que la empresa usa la información de forma justa o favorable, de valor añadido para los usuarios. Y la otra es lo que comentábamos antes, dado que no está sujeto a auditoría, pues voy a aprovechar esta información en beneficio propio. Voy a meterle un sego ahí propio que voy a resaltar más lo que a mí me interesa. Y dentro de esta cuestión en concreto que se está llevando a cabo, que se está estudiando, ¿cuáles dirían que son las vertientes que puede tener en un futuro las conclusiones que se vayan a extraer de la investigación? Bueno, pues la parte que, digamos, estoy trabajando yo más, que es la parte numérica, bueno, pues estamos llegando a la conclusión de que hay muchas medidas diferentes de calidad de los números. Es decir, hay gente que estudia si los números que se dan ayudan a predecir mejor o peor el futuro de la empresa. Otros que se centran más en cuestiones, como he visto antes, de si los directivos mienten o no mienten en la información. Algo difícil de detectar también, por otro lado. Es relativamente difícil. Obviamente no se puede demostrar, porque si se demostrara estarían en la cárcel. Pero hay, digamos, hay indicios. Hay que tener en cuenta que en la economía no es derecho. O sea, aquí no se trata de que todo el mundo es inocente hasta que se muestre al contrario. Yo tengo mi dinero y yo invertiré en una empresa si me fío de esa empresa. Puede ser que el directivo no mienta, pero si, digamos, no me huele bien la información que me da, no me voy a fiar de él. Entonces no voy a invertir. Entonces, no es una cuestión de demostrarlo, sino de, como se decía, la mujer del César no solo tiene que ser decente, sino parecerlo. Entonces los directivos no solo tienen que dar información que sea verdad, sino que debe tener apariencia de verdad. La cuestión está en que hay muchas medidas y hay muchas conclusiones al respecto. Entonces estamos intentando, digamos, diseñar un sistema de medición más, digamos, multidimensional, único, que sea capaz de decir cómo de buena es una información numérica que dan las empresas. ¿Y en cuánto tiempo prevén que podría estar listo este sistema de medición? Bueno, en principio estamos ya en los últimos apartados y estamos trabajando con la base de datos para intentar en este año tener ya unas primeras medidas, digamos, multidimensionales de la calidad contable. Pues muchas gracias por su atención y a nuestro público. Le contamos como cada semana en esta ocasión que desde UJA Investiga y también desde los departamentos financieros de la universidad se pueden detectar cuál es la verdad dentro de las empresas.